Eh, rendirme ahora sería dejar de creer y todo el daño que me hicieron no será en vano Al final lo que te pasa es pa' que puedas entender que antes de ser mariposa también hay que ser gusano Pero llega un punto en el que dejas de arrastrarte, el tipo está hecho para el que no tiene miedo a equivocarse Parce, pa' que quiero un olifar si esto pa' mi ya es desnudarse No es lo mismo lo que quiero que la tonta que te deje en calma, te monta un cristo porque ni Dios la salva Ahora te doy razones, habla de que es la bomba y solo eres una petarda De veras ya no discuto, menos si lo disfruta, soy más de regno de que me repercuta Ante las penas pesaba menos que un canuto, ahora cargo el peso de tener que pasar las canutas No voy a pagar las consecuencias de otros, de otros, de otros Si me estás en la nariz te vas a comer los mocos, ¿cómo? No voy a pagar las consecuencias de otros Si metes las narices ¿Qué? 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 ¿Te vas a comer los mocos? No pasó de todo, todo me hace pensar Hay cosas que no se buscan, no aparecen si las quieres encontrar Ni es lo mismo ni es igual Debo ser como el tiempo, no pido permiso pa' pasar Muchos no entenderán ni la mitad de tus motivos Por muchas veces que se lo expliques Hay caminos alternativos para los bravos Así que bravo para los que nunca adiquen A pesar de las circunstancias, no me verás el que sabe que es grande Pa' qué se va a medir Dicen que tú no eres igual, igual me da Esto no da dinero, pero sí da que pensar Real no meta, estás en la niñadita Tú callando la mata, yo callando con mis detrás Soy más demorado, no me tires flores, treme violetas Cambio de aires, pero no soy una veleta No voy a pagar las consecuencias de otros De otros De otros Si metes las narices te vas a comer los mocos ¿Cómo dices? No voy a pagar las consecuencias de otros Si metes las narices Te vas a comer los mocos Incompetentes con 200.000 oyentes Los chavales del parque mantienen el ritmo potente Con la skill coherente Ventele incondiente al micro imponente Me retiro invicto del hip hop sin oponentes Enchufo el clencho y fumo humo petrolífero Lo aguanto dentro del pecho Esto es mejor que el oxígeno No como techo, ni desayuno somníferos Me encanta ser incorrecto y los efectos mortíferos Salí del freestyle, me la suda el Spotify El OnlyFans y el Copyright Esto hip hop sin cotizar Sin coffee disco, Moby Dick Muevo 2000 en un tic-tac Original como Udipi o Prodigy Y otro Sixknife Sonáis a dos mitos, robóticos Sin voz ni flow Yo soy dosis de dos y dos Y monóxido Compósito, compongo y rompo los pronósticos Descompongo el cronológico Alboroto cosmogónico Viviendo del peso, ya sabes que pasa rata No salas por queso Se lo traen a la casa Suelto el humo entre rezos Toda la noche en la terraza Tanto que me enderezo Tengo el cora de coraza Alicante, citifato, skinny Grafitis gigantes Hielazo y kifli flipante Yo soy un similín imitable Sin blin blin ni brillante Reluces más miliris Que un Lamborghini diamante Si quieres vivir del arte Porque eres nini ni cantes Yo sueno criminal Sin discriminarte Tú un farsante Como Mini Vanili En Mini Tirante Yo canto y bailo a la muerte Un Billie Jean sin guantes No la pa' colaborar Que soy antisocial Y solo tengo vida laboral Groupies Os doy más loopies Que un vagón de Dragon Camp Quisieron ir de malo Se llevaron la de Sandokan Si me entiendo el demon heist Dando vueltas por el metro Como el 06 Ahora son traperos Todos los raperos face Yo no paso por el aro Lo machaco Como el Lebron James 06 Dando vueltas por el metro Como el 06 Ahora son raperos Todos los traperos face Yo no paso por el aro Lo machaco Como el Lebron James Muchísimas gracias Pintando las líneas de Nazca Tengo que aprender a decir Que no Aunque me apetezca El corazón jodió de fábrica Hinchándome a bosca Y aún tengo la boca Seca Loca Yo soy un turca Tú una terca Elegante al meterla Premio Puskas Más de reventarla Que panenca Las drogas como la suerte Siempre veo que hay poca Voy haciendo ese Por la discoteca Voy bajo los efectos Yabulani con las roscas Va de mosquita muerta Pero pica Di mi nombre Cuando recojas el Oscar Fumando placa Botando en la pica Digo esta es la última Y siempre hay otra matriota Matrícula en honor No quiero becas Me han trucao el coche No quieren que gane el NASCAR Esta vez a obrera Va a empezar a robar néctar Si voy con la moca Casi nada me da miedo He aprendido cosas serias Fuera de la escuela Si juras por madre No sirven cruzar los dedos No sirven cruzar los dedos Si juras por madre No sirven cruzar los dedos Me dice que tanto beber te mata Y no beber te mata Antes que el alcohol me jode vivo Pero estoy de puta madre Y está lo cierto El ron me jode los riñones Pero a ti las piernas reina Porque se te abren Se va a colocar el mosquito Cuando me chupe la sangre Tengo a Dios y al diablo Sentados en el mismo tándem Escapando de la poli Por el pole En la boca Que hoy te da besos Ayer se comía mi semen Y yo botando el ramen En el candem A este ritmo Muero pronto Richie Valens Cometo más pecados Que Kevin Space En Seven Jason este viernes Va a salir con su rap Lauren Cobro el viernes Pero en bancarrota El lunes Tengo que dar un palo Como en el de Osance Leves Ya se quieren Y no llevan Ni dos meses Al final va a ser La tierra El mejor amigo Del hombre Con ganas Pero sin hambre Fuerzo la situación Hasta que me entre A mi la borde La vida y sus vueltas Lo que ayer era impagable Ahora me hace un descuento Si le llevo el carnet Nick Jovec ¡Vale familia! ¡Vale familia! Ancho el folio con rimas Sinónimo de mis lágrimas No quiero que te lo bailes de fiesta Quiero que te lo aprendas Larga paz para las vendas La música ya no está en venta Acércate si quieres ideas de pureta Y acompañar el discurso Con saliva y aliento a cerveza De cagarse en la alteza Y en la realeza Prefiero que el jardinero De la Moncloa Gestionen de esa Dame un trozo de esa Pásame un trozo de pizza Lo compartiré con las alimañas Y cuando tengan fuerza Te robamos la caza Es con el rap de flow de jajas Ojalá se impregne La esencia de mis ventajas Está quien especula con hierro Y quien come lentejas No os despistéis Que hay un lobo Mirando el gallinero Desde las rejas De que te quejas Si ya tienes tu coche Tu ropa Encima trabajas Vuelta a la farsa Voy a currar con buena cara Vecidos de ágata Gallumbos de marca El tiempo es lo más valioso Pero el sistema me lo arrebata No tengo una alternativa sólida Para esa lacra Pero lo veo y me entran ganas De joderme los nudillos Contra las ventanas De fumar nuestros cuatro cigarros más Hasta toser el alma O hasta saciar la falsa Calma Que dislumbra mis taras Que dibuja mis traumas Mi cara No me escuches Mejor mira el programa de Ana Rosa Quintana Anestesia para cabeza mundana Mejor crear un mundo de estética Y falsas miradas Para sepultar la inquietud Del ser humano Frente a una pantalla Vaya canallas Encima van de genios Buenos comunicadores Y mal criterio Prefiero un buen motor Y un mal diseño Preferiría ser mudo A que me arrebaten los sueños Antes era risueño Ahora casi todos los días me riño Me hago daño Te engaño Si te digo que me encariño Dejé muy rápido de ser un niño Con lo eduqué demasiado fuerte Y ahora es un pillo No toco el arpa Toco el cuchillo No voy a tempo Voy a martillo Soy como Frodo con el anillo Me siento cómodo con el castigo No quiero un trono Quiero ver ardiendo el castillo No me encasquillo Soy tan libre Que ni con la base me alío Mi flow ni lo aliño Yo tengo la magia de Ronaldinho Me digo rap Rap objetivo ¡Gracias! 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 Bueno, con esto empezó todo y le doy gracias a mis chavales que fueron los que estuvieron cuando todo iba mal y hay cosas que se van pero es ley de vida. ¡Gracias! ¡Gracias! Las personas que vienen por las que se van esto es ley de vida que se han llevado a la reina pero qué más da vivo el rey así que sigue la partida. Las personas que vienen por las que se van, esto es ley de vida, que se han llevado a la reina, pero que más da, vive el rey así que, vive la guanquilla. Hace tiempo que mi mente empieza a recordar, y sin quererlo me toca lo sentimental, me empieza a preguntar, que como coño está allá, y sé que no me hizo bien, pero no quiero dejar. Toda la vida llevo recibiendo escombros, hasta que el ángel le dio la razón al diablo de mi hombro, ya maté toda la vida, no me escondo, te lo prometí en su día y las promesas no las rompo. Mis ganas se fueron de la mano con tus besos, estoy solo recitando versos, mi alma se ha marchado de mí, solo queda el cuerpo, bienvenidos al infierno. Mi alma se ha marchado de mí, solo queda el cuerpo, tú eras mi tigresa y yo siempre fui tu puma, la selva, la cama, alumbra la luz de la luna, todas las mentiras se fumó como la espuma, tu cuerpo una mansión y terminé siendo un ocupa. Me quedé solo dentro de este puto baile, mis demonios internos ya no los aguanta nadie, llegan las noches con las ganas de tirarme, pero vuelo la cita y el folio quiero rescatarme. Todos me avisaban de lo que iba a suceder, joder, cuando te mencionaban empezaba a enloquecer, una mente presa a la cual no quería entender, no hay mayor ciego en la vida que aquel que no quiere ver. Que aquel que no quiere ver, que aquel que no quiere ver, delante de todos vienen, casan muy mal, me matan las gotas y me agobia la ansiedad. Me río solamente por el que dirán, te fumaba pa' reír y ahora fumo pa' olvidar. ¿Cómo? Y ahora fumo pa' olvidar. Antes fumaba pa' reír y ahora fumo pa' olvidar. Las personas que vienen por las que se van, esto es ley de vida, les ha llevado a la reina, pero que maldad vive el rey así que sigue la partida. Las personas que vienen por las que se van, esto es ley de vida, que se han llevado a la reina, pero que maldad vive el rey así que sigue la partida. Esto es 025, Calabanchel, Simarro. Soy la maldad de mi conciencia cuando no me cuido, la ansiedad de mis demonios cuando les esquivo, la paciencia del que sabe que ya se ha perdido y nada le devuelve lo que el tiempo se llevó. Soy las estrellas que me guían cuando estoy perdido, las botellas que me quedan, las que me he bebido, la lección de todo lo malo conocido y la pasión de ese te quiero que en el viento se quedó yo. Tengo el corazón en llamas, pincha manestesia, solo hay guerras en mi cráneo, son Ucrania y Rusia, vivo con el agua al cuello, no he pisado Venecia, yo jamás busqué la fama, es una bici sucia. Quiero money, no más drama, ir con mamá pa' Grecia, me crié sin arrogancia, corazón y astucia, soy de chaparle la boca a tú el que me desprecia, ni su plata ni su puta, mi alma no se ensucia. Si fugas como una vida, que sepan segundos, como tú el que pida ayuda, muy de vez en cuando, como el sol cuando se pira y le da vuelta al mundo, o el rugido de unas olas que me están hablando. No fue mala mi intención, pero me estoy hundiendo, no hago caso al corazón, pero me está matando, si me alivia esta canción es porque estoy creciendo. Tengo clara mi misión, nací pa' estar al mando, siempre encuentro mi equilibrio en esta cuerda rota, vivimos puestos pa' esta mierda, no nos queda otra. Me fumo siete y no me alivio, se ha acabado la roca, me rompo todo como la quimio, como línea de coca. Digo copa, pero me queda poca, no conocéis todo lo que esconde esta cabeza loca, poquito ya me choca, no queda nada en mi copa, si no me habéis visto llorar no conocéis a Lucas. Quiero romperme, pero ya no puedo, quiero encontrarme en este mar de ego, si muero tengo los momentos con los que me quedo, pero si me quedo es pa' morir por todo lo que quiero. Yo valgo más que to' su gas, me río de este juego, si lo juré a papá y mamá y por mis cojones llego, si miro atrás tú ya no estás, estás convertido en fuego, volando a ras sin al hogar, mejor hablamos luego. Llevo mucho ya esperando, calma que no va a llegar y en este espejo se refleja mi caída. Llevo mucho huyendo cuando veo que no puedo más y si me alejo es pa' no joderte la vida. Sé que dicen que se puede y que no todo lo malo dura, pero a veces de mi cuerpo escaparía. Solo tengo diecinueve, pero he visto más locuras de las que muchos de treinta entenderían. Soy la maldad de mi conciencia cuando no me cuido, la ansiedad de mis demonios cuando les esquivo, la paciencia del que sabe que ya se ha perdido y nada le devuelve lo que el tiempo se llevó hoy. Las estrellas que me guían cuando estoy perdido, las botellas que me quedan, las que me he bebido, la lección de todo lo malo conocido y la pasión de ese te quiero que en el viento se creó. ¡Suscríbete al canal! Ya no sé qué fue de nosotros, solo sé que ya ni me reconozco el rostro, ya van cuatro gramos y coño no me duermo, al segundo daño la vez se vuelve al cuerpo. Yo me centro en nosotros, tú sin despedirte y yo ganaba el recuerdo. Yo he colocado y tú apartabas del resto, mientras escribo esto la convertiré el visto. Ya no siento el dolor, le hice daño a mamá, en mi boca el perdón y no sirvió de nada. La noche fría prendí el hachís, los días nublados pintados de la copa llena de bacardín. Y ahora te fuiste, fuiste y no volviste triste, no creíste en mí, no creíste en mí. Y ahora te fuiste, fuiste y no volviste triste. Y ahora soy yo el que estoy creyendo en mí, y ahora soy yo el que estoy creyendo en mí. Y ahora soy yo el que estoy creyendo en mí, poniendo asiento en el beat, por la calle de Madrid. Y ahora yo estoy por las calles de Madrid y tú estás en Barcelona, más sola que la una. Decías que como tú ninguna, y un lobo siempre va a cantar a la misma luna. Afiró el colmillo, precisión en la pluma, hasta me lo decían tus amigas. Que no me merecías, no estabas a mi altura, que lo nuestro era todo una mentira. Y yo como tonto, todo vino pronto, tú no eras pa' tanto y yo me lo creí. Y ahora me lo avisaste que aún estaba rota por ese capullo que te hizo sufrir. Defendí la mano, mi cama y mi hombro, sábanas y sueños para compartir. Sigo pensando que algún día de esto volverás, pero se me están acabando los sueños. Otra noche sin ti no duermo, soy paciente a la par que enfermo. Fumo hash y me automédico y despierto con ganas de... Otra noche sin ti no duermo, soy paciente a la par que enfermo. Y despierto con ganas de... Otra noche más sin poder dormir, y tú por las calles de Madrid. Cuando más cerca te quiero te vas y no vuelvas a ver de ti. Otra noche más sin poder dormir, y tú por las calles de Madrid. Cuando más cerca te quiero te vas y no vuelvas a ver de ti. Otra noche más sin poder dormir, y tú por las calles de Madrid. Si preguntan qué beat quiero, diles classic, classic Si preguntan si estoy cuerdo, diles casi, casi Esto es fácil, fácil Me gusta que el bajo entre así Fata, chit, perro Si vuelven a pedir que me abra, juro que me encierro Si vuelven a pedir que escriba, juro que lo borro No entienden nada, parecen niños en encierros Esto es para que lo escuchen los que ya están hartos De hablar con las cuatro paredes de su cuarto De esperar respuestas y que responda el diablo De que las paredes hagan silencios tan altos Si las paredes no habla, ¿quién coño me estará hablando? Que de hecho no tiene hambre, me está comiendo Si ayer fuera hace un día radiante Porque no puedo ver lo que me estará cegando Si he dejado el alcohol y no hay nadie en casa Porque he visto pasar a la ansiedad con una cerveza Si he dejado de fumar y de sentir por gente ¿A qué coño se deben estas taquicardias? Si meo lo que debo y debo lo que lloro No tiro la cadena pa' dejar constancia Inundaré mi casa entera pa' ver si me ahogo Viendo el estado en el que estoy no veo tanta diferencia Me pongan las clases de mates que quiten la desalud mental Que son prescindibles Que es más importante saber hacer derivadas Que saber que ha derivado con el teta triste Si tienes cerca a alguien así quieres cuidarle No te enfoques solo en divertirle Apártalo de los vidrios y acércale tu hombro A veces un llanto es el mejor chiste Si tienes cerca a alguien así quieres cuidarle No te enfoques solo en divertirle Apártalo de los vidrios y acércale tu hombro A veces un llanto es el mejor chiste Te lo agradecerá Y si quieres estar solo, sola déjala Que solemos dejar de creer que la amistad Y la compañía puede encargar Con lo que solo puede la soledad Que no confundan soledad con estar solo Que no confundan ser un triste con estar Y no juzguen a un depresivo por su modo Hay que ser bogo en inscripción de voluntad Y la un sordo que no sabe todo lo que se pierde Al escuchar contrastaciones de mi balde Y la enfiego lo bonita que es la vida Cuando llaman maricón al que se emociona con Bambi Falta de curro, la pérdida de un ser querido Traumas y judas, disputas por no ser querido Malas gestiones, envidias, sentirse herido Política, amores, alquileres y mendigos No me hables de cómo se sale de esto cabrón La empatía no empírica es mala solución O accionar a peña bajo estado de depresión Como media España ha estado bajo depresión Si lo has pasado esto agradecelo y bebe Si lo has pasado sabrás que todo lo que baja sube Y para aquel que lo sepas anda ahora mismo Sepan que el sol está siempre aunque le tape las nubes Fuck a chip de luz ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Yao, yao! ¡Pero con gusto! ¡Yao, yao! Me tienes envuelto en un cuento de hadas No sé por qué vuelvo siempre a tu cama Soy lo que buscabas, soy lo que dudabas Ya, se echaría de menos cuando no estuviera Ya, como si la pena con la que tu cara me reconcomiera Si se nos cruzaban un par de miradas De esas que envenenan, fingen ir de buenas Y acaban a malas, aunque no lo quieras Por su mala cara, menos que no beba Igual ni se quedaba, pero dar la cara no es para cualquiera No, ya que nada me quita la pena Voy a darle lana a quien me ama y entrega Todo lo que sana y tal y como suena No es tan mala trama, dará para un tema Te cogí la llama y me quemé la yema Tú no quieres llana porque no te llena Que en mi mente plana amara lo que queda De esta mala palma clara por mi suela Ya no espero que no duela Afuera, se ve como que mejora Y que va, conforme pasan las horas Te vas sin esperar que me duela Solo consigue que duela Solo consigue que duela Y ahora que quieres salir Lo dejas todo en mis manos Yo siempre te he visto afín Siendo que el fin lo traías a tu lado Debería de haberte esquivado Si dije te quiero ya lo he retirado Niego el consuelo del duelo pasado Solo es suero para humanos Y ya pasamos De hacer la comida en el fuego a comer congelado Podríamos inclusive haber copelado Pero pido demasiado Dime que vives en mi pensamiento Para quitarme lo malo Y si todo esto es un experimento Y no sabes que está pasando Ando haciendo como que no importa Cada beso al que dijiste aparta Yo que me he visto con todo en contra Y solo he querido escribirte cartas No sabes lo mucho que se me corta La paz mental cada vez que te largas Me has dejado media vida rota Y cada puesta de sol es amarga Me he desangrado aunque ni se nota Esta será otra de rotas secas No vuelvo a amar con el alma hueca No vuelvo a hacer que me quieran otras Olvido entre vino y mota Me siento idiota Brota de mi la pena Todo se me desenfoca Eso desemboca Aunque ya no espero que no duela Ya no espero que no duela Fuera Se ve como que mejora Y que va Con por me pasan las horas Te vas Sin esperar que me duela Solo consigue que duela Solo consigue que duela Sin esperar que me duela Fuera Solo consigue que duela Y que va Nada mejora No queda manera Se pasan las horas Y tú solo te vas Solo nos queda admitir Que lo nuestro fue un error Como los lakers de año con Lebron Si me recuerdan a mi No piensan en un logo bro Si no en lo logro Sin sponsor ni un sour sport Porque solo vine y solo estoy Con la duda de otro fin de entre Solo millo o entre got El pacto que me rigen No es secreto de sumario Por eso los niños del barrio No hablan con los cops Y si me faltó plata Serví mesas Leo Messi Mi primer contrato En una servilleta Decidí aprender a hacerme Yo la maleta No han salido de la caverna Solo ven siluetas Agarro el pensil Y me siento libre Escribo amor imposible Como Romeo y Julieta No estás preparado Pa' ganar Si el trofeo te inquieta Pero si lo has perdido Todo Tienes otras metas Después de escucharme dicen ¿Tienes otras letras? Yo tengo estantería Mis traves biblioteca Mis ojos son tesoros aztecas Y lo escupo tan profundo que Tengo oros en las muelas Trujelas Están cobrando lo que sudan Me mueven el cuello Hasta el cuello de facturas Quien se sube a un avión Con miedo a las alturas No puede saber lo que ofrezco Con estas escrituras Soy viento en tirabuzones Que tirabuzones Ordenes de alejamiento Cimiento a sus corazones Flores sobre el mármol Nuestros nombres en el árbol Sobres por encargo Hombres explotados Explotando el cargo Miradas llenas de vacío Mis críos aprendieron A soñar a lo grande Currando doce al día Pa' tirar pa'lante Acostumbrar que todo vaya al revés Pero elegante Me llaman el federer del mármol Oro en las muelas Bro No hablo de empastes El coro ha roto Yo ha roto en mis partes En lo profundo de mis frases No hay rescate Nadie va a ir a salvarte En la boca del crack Sé que no soy de hierro Pero juré no volver Y sigo perro Jugándomelo todo A la nada Que lo etéreo Sueñas la vida De tu perro Y yo te dejo confundido Como un ramo de rosas En tu entierro Quiero La despedida de Andy Carlos Si me ves sonriendo Es día de Pedro Lucas de Mildon No soy el líder del mármol Pero si pides aguante Llego un fin desde el palme Y te corto el fin Res bro Salgo a las siete de casa Vuelvo a las siete manchado Caminante no hay camino Antonio Machado Yo no delego Dejo de lado mi legado Mi ego es un toro marcado Con mi sello en su costado Es Joe Niga ¿Queda claro? Puedes tacharme de indeciso Pero no inseguro Si estoy el último segundo Apostándolo todo Me explico No soy ejemplo de buen chico Pero doy las gracias Me como lo que haya Y limpio el plato Mis barras terciopelo Dámelo gratuito y sincero Como una madre y su te quiero La mía todo el día Habiendo un león enjaulado Sabes que si no lo escribo Me tiro un tercero Sube el sol y baja Dale al triple Ya es mañana Mente negativa Buena pa' empezar en nada Confía que de na' sirve la angustia Pero desconfía de tu jefe Si ofrece la angosta Solo restan Que me salpique me molesta Estoy de apalanque Porque en mi tabique no hay fiesta Mano no me jodas No me lleves pa' esa zona Donde solamente hay monas Vestidas de seda Reacciona Por la ginebra y hierbasolas Hace de la mierda bola Luego se da cuenta y llora Con contar un par de historias De tu primo tiras Siempre has hecho moda Mientras yo exprimo mis taras Como tenía La ropa que papá traía Que me ponía Y por la que tuvieses hecho un drama Pero qué drama Drama es seguir y sin crema No tuve nada y lo quiero todo No veo el problema Otra vez escribo aquí Mita y vi la lluvia Al borde del faro Pensando que fue de mi vida Una raya de batería Y la otra de penuria La voz del contestador Me jode la autoestima Tengo cosas que hacer Cabeza y cerveza fría No puedo parar De pensar frases todo el día Mi flaco dice que es un top Que me dejará loco un día Que unos metros antes del stop Frenaría Le voy a hacer tres discos Y pide una canción Estuve rancio Por detener todo lo que irradió No hubo tiempo a luces Medí de bruces con la acción En mi cuello una mordaza No se trata de coacción No me vale una amenaza Que sienta algo La luna me escucha Porque ella está de turno Camino dando pasos largos Tragando capazos de algo De lo que tal vez me salvo Me da vuelta al mundo Me cago en tu secta Lo hacéis para ser copia Me gustan las frases Con discursos que estafan Le follen al rap Antes de él Ya hacía letras Me mola el verano Puedo llorar Tan las gafas En público Como siempre No me refugio en los míos Paseo todo vacío Entre la gente La ansiedad evita El olor del verde Yo al de verde Si lo veo cerca Chanto y miro al horizonte No es polvo Lo rapeo Y me pongo cachondo FRK Sudando la cerveza Chorro Te ceno un cacharro Tan acostumbrado Que me extraña Que digan algo Si se lo paso a ella Es porno Por Dios No te soporto Bailándome el charco Con dos Que yo te toco Todo menos los bongos Tengo el punto de sal Necesario para tu caldo Satán en la cocina Misla es su horno Otra vez escribo aquí Viste a ir la lluvia ¿Qué coño ha sido de mi vida? Una raya de batería O de penuria No coges y me jode La autoestima Uy, perdón Te miro y pierdo el control De los gestos de mi cara Tus ojos son dos cañones Que cuando miran Me disparan El brillo que ellos desprenden Contagia varias sonrisas El tiempo corre bien lento Te mira y pasa deprisa A veces estoy nervioso Por si la cosa se enfría Pero no se puede estar Al cien por ciento Los días Me encanta cuando dibuja Esa carita enfadada Quiere hacerme de rabiar Y solo me da más ganas Me alegro tanto por ti Porque sé que te diviertes Cuando te veo sonreír Saco a pasear los dientes Y quiero escucharte Trátame como a un amigo En verano En verano soy tu brisa En invierno soy tu abrigo Y es que me alegro por ti Tu sonrisa me hace fuerte Y tú me lo sueles decir Que he tenido mucha suerte Y déjame decirte Que estoy agradecido Por compartir nuestro tiempo Y de haberte conocido Yo, 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 yo Déjame decirte lo otra vez Debes acabar Deja que te lo repita A veces soy muy payaso Y mi cabecita la caga Pero pongo el corazón Y no tengo una intención mala Te puedo parecer raro Y la verdad es que me agrada Pues yo me lo considero Y no soy de ocultarte nada Me gustaría decirte Todas las cosas que tengo Quisiera ser la pintura Que se dibuja en tus vientos Quisiera ser la cultura Que tararean tus cuentos Quisiera ser la figura Que complemente a tu cuerpo Y ahora no sé a dónde ir Me he perdido como siempre Y tú vuelves a relucir Entre toda aquella gente Y te irás sonriendo Viendo cómo me rió Esperando a ver si vuelves Y se cruzan los caminos Y no sé ¿Dónde estás? Si no estás Aquí Yo me quiero arrepentir Y es que he perdido tanto el tiempo He perdido tanto el tiempo Que me cansé de sufrir Me cansé de sufrir Por mí Y ahora no vuelvo a sufrir Porque sé que me reiré Porque sé que me reiré Te diría que te quiero Y no te conozco de nada Yo Prueba que asciendes Y curro donde tú me ascienden ¿Cuántos desean que estos MCs se ascienden? Sean ardientes Que tras el micro vean dientes Mueres y puteas al fuerte Mutea al Saint Heiser Putos inertos como dirigentes No diligentes Las botas la Merle a la Merkel Se listo y fuerte Que no te impidan pensar a lo grande Tras un suave verso Si los fuerzos sale sangre Con trabajar se va logrando Sonrió sin estar celebrando Queman las yemas La aguja que está enhebrando Así sumamos Como sabes si eres humano Un amor Para los que aunamos Sé que lo espero Ya no la espero Sé que Un parche no arregla agujeros Yo el tercero Dual Eh Yo Hay sacrificios en la secta Y no seré yo el ternero Yo solo me expuse y se dio Y la luz se encendió Al buen rap No se le quitan medios Y si no tal Visita el gremio Fifty five El yo De reggaeton Astemio Oh padre mío Que es agrilegio Me cague en Jesús Y dice adiós Tú a qué dijiste adiós Tras otro incendio Darle al rec Te recomiendo No tengo prisa Tú ve corriendo De aquí lejos Tú recorriendo Firmo en pechos De ojalá Todo de latón Ojalá todos los años Llevarnos todo el cartón No se llega a ganar siempre Ni hay eterno perdedor Pa' mis cosas No suelo ser rápido Y sin previsor Soy yo A donde me mueva Y con quien pare Y ni el bares Un sitio donde las penas degrade Dual realista Que va a se evade En esta selva Deja de no dejar Y ni el cadáver Si cada paso cuenta Porque uno no sabe A tu vida valor Dale Hazte un favor Baja al portal Y sale Ok Yo Dice La calle es la inspiración Del poeta Chiquillos imitando A los puretas Observa Aprende Pero no te metas Baja al portal Vive la experiencia Completa Y amanece Ya en mi alma La cama hace meses Vivo despierto No sueño hace meses Tanta unión Pero no son siameses No se las ven Me da igual A cuantas días Ves en que Sufrían de sed Mierda por media sed Y aquí por media zeta Se parten la jeta Men Mientras las birras agitan La sangre que salpica Pinta una pared Si pasamos Ya te explicaré Mi tarea No quita mis tales Soy imperfecto Pa' una chica diez A ser mejor Incítales Ya van pegados Con sus zika flex Yo por vos nunca picaré Mi carrera Empieza a arder Mientras vuelan Piezas a mi alrededor Aplicaré la picaresca Si les parezca A democracia muerta Reina impuesta Con la escasez Sube la apuesta Si me presiona Mi acción es la opuesta Me comprometo Y cumplo metas La calle es la inspiración Del poeta Chiquillos imitando A los pureta Observa Aprende Pero no te metas Baja el portal Vive la experiencia completa Salir cuesta Vida es cuesta El viento sopla Y arrastra maletas Sin más destino Que esta plazoleta Baja el portal Cambio de fase Me da miedo Pero es necesario que pase No hablo de estadios y clases Sino de vivir como si el calendario quemase Hoy no es solo un día más Nadie olía como se extendía el gas Melodía fría Batería jazz Se acabó la partida Ya no importa en qué manga escondía el as Con una escribía Con la otra con un día Hash Necesito saber si confiarás Haría cosas por ti que por mí jamás Y aún así Tu mirada me flipa La mía más Soy un narcisista Alquimista principiante Diamante Carbón Un avión que intenta aterrizar sin pista Dios mediante Cobarde Traidor Camitace por no hacerlo tan simplista Black hole El mordisco del hielo en los dedos del alpinista Fuego invisible Metanol Incorregible Pecador Libre Creador Veo rojo Ojo de tigre Predador Explora conmigo Como una leona Arrugido Si no es aburrido O me noblas O no voy a darme por aludido O metal fundido Las anclas se han hundido Está sumido Una vez más La llama de la creatividad Consume la soledad En la que me has sumido No jade el viento En la brújula Tu nombre siempre en mayúscula Rúcula ¿Qué se siente en la cúpula? Gracias rúcula Es la puta Ama te quiere Sí Yo Dame una muestra de interés Aquella oferta sigue en pie Abre la puerta y vístete Si me equivoco corrígeme Qué triste ver Que aciertas sin querer Y no cuando lo intentas Dando mil vueltas Pa' llegar aquí Buscaba una respuesta Al final caí Me di cuenta La jugada perfecta Era entregarme a Sin All in Violencia en la belleza Yolín Paciencia y entereza Una flecha atraviesa La corteza Por fin Sol se refracta A través del ámbar En el fondo latente El magma Todo se viviente Sangra Se pervierte y cambia Se debate siempre Entre tormenta y calma Vale, vale, vale Ya se viene Esto no es mi especialidad Pero vamos a ello ¿Qué? Mido al cielo Y vuelve a llover Pero he de cumplir Con mi deber Responsable de mi placer Y de obligarme un poquito Si te vuelvo a ver Lo siento por imponerme Desnude Pensaba que tú querías también Tuve que inspeccionar Aquel pozo sin fondo Pidiendo ternura Espejos convexos Dudas que no despejo Con sexo No quiero armadura Festejo los nexos Vida pura De la nuca al plexo Quiero sentirme La suda el resto Pero detesto Lo de sentirme Tu subalterno Buen chico No pude hacerlo Así que por una vez Cerré el pico Recordé porque estoy bendito Así fue como superé el rito Quiero la razón Cada vez que me explico No hay que apretar más fuerte Que drenar la fuente Y aceptar la muerte del mito Aunque mi cuerpo Ha soportado los estragos De una guerra Que puedas contemplarlo Tú me aterra Hortelano Busca perra Qué gran horror Guau Miedo en la dog found Miedo y amor Caos Y el vapor Vao Hola y adiós Chao Encantado de haber saltado Ensaqué pero no me llevé el touchdown Un asalto y me dejas cao Qué vergüenza el mao Esto no puede quedar así Me parece fatal no ser para ti El camino nos separa aquí But this sign can stop me Because I can read It's my home It was made for me Mi tara es que para mí El drama no es baladí Arráncame hasta la raíz De lo que fue en su día Ya no queda nada Solamente recuerdos En los nudillos y ojeras Me tiro tirando noches Como al que le sobran Me tiro la semana entera Con la cara larga Como el guille Digo que voy a cambiar Pero que voy a hacerlo Si acabo fracasando Siempre que lo intento De la guerra de mi cojo He vuelto con más traumas Que trofeos Siempre acabo volviendo Con menos dinero Desgraciadamente vivo Lo que canto Cuando un rapero Quiere vivir triste Pa' poder contarlo Y si fuese por mí No hubiera escrito Todo esto Dime a mí ¿Quién me devuelve La sonrisa que tenía de niño? Nadie lamentablemente La respuesta ¿Quién me devuelve Las tardes por gala en bicicleta? El tiempo corre más Que tuve meta de mierda La sonrisa de una madre Brilla más que tus cadenas Mi vieja me ha dado un amor Que nunca podré devolver No le echo la culpa a nadie Esto solito Yo me lo busqué Caí varias veces Por una piba Que quise Y ni siquiera Me dio la mano Y solo me levanté Así en la vida Te golpeas Que ibas o recibes Al final de tantos Los golpes Ni duelen Solo cuando recuerdo A mi abuela Pienso que Dios existe Porque el cielo Es lo mínimo Que se merece Recuerdos en la suela De las airmacks Heridas en el cora Quedan por cicatrizármelas Estoy cosiendo yo De una base de guitarra Con mi conciencia de fondo Diciendo Ya no puede más Soy un desastre Eso ya lo tengo claro Mande todo a la mierda Habiéndolo tenido todo Tengo que cargar con esto Por eso no me drogo No voy a volver a escapar De todo lo que causo Me da pena decirlo Pero es que me tengo miedo Por todo lo que me callo Y más por todo lo que pienso Es triste pero no me va a cambiar Ni el amor Sé que soy un cabrón Estoy intentando ser mejor Te lo juro Ya no hay días grises Tronco no hay color Solamente la sonrisa Que te dibujo los sábados No necesito ayuda de nadie Estoy callado No cuento mis penas Por eso no las hago en alcohol Esto no es un don Esto es una putada Que te piensas Que si fuese feliz Lo escribiría No te confundas chula Que yo no soy artista Solo cuento mis miserias Encima de una pista Quiero volar libre Sin que me corten las alas Que esto sea mi terapia Y no llenar cuatro salas Dejar de odiar a la gente De una vez Aprender a amar De vivir Aprender A esquivar las balas No preguntes cómo lo hago Yo solo sé vomitar Me lo sufro por la noche Y me lo grabo de risas Esos no saben el valor De soltar carcajadas Y sigo perdiendo el tiempo Intentando fingirlas Tengo la ruina adentro El corazón en la basura Los pulmones limpios Pero la cabeza intoxicada Te preguntan por mí De que estoy hasta la polla Que me he pido lejos de aquí Que no quiero saber nada Ya está Ya está Gana quien ama Pierde quien odia Gana quien sana Pierde quien cree en la derrota Gana quien se elige Pierde quien abandona Gana quien confía en sí mismo Y no pierde su impronta Desborda la gota de vaso Vaso que desborda Y empieza el ocaso Traspaso el paso Entre las sustrazos Retrato de astro Vibro en el momento Victoria y fracaso Pisando el pasto Repaso el espacio De donde vengo Gano porque quiero Gano porque puedo Gano porque siento Suéltame ese puto a mí Y ¡Bien! 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 La vida no es para cualquiera ¿Qué tal que pudea y noquea A la esfera de la mala vibra Entrando por tus penas El que apunta y no corre su ángulo Que lucha y manifiestan sus acciones Hasta darle al blanco bro Fomenta la valentía de un salvaje A eso sí que hay que darles homenaje Animales sin correa Con hambre de presa Caza a la víctima Pa' hacer ofrendas Otro que otros que habitan En tu pecera Mensa Mensa a las personas Que divagan en ausencia Los que fomentan Las arruinas De una realidad despierta Mocosos Mocosos que alimentan A las malas lenguas Los que escuchan Los que aplican De sus casas De sus referentes Desadquieren La mala data Hundidos en negación Aflora la depresión Ansiedad de no poder controlar tu puto Moribundos adictivos a no ver el sol Acostumbrados a la corrupción Flojo de introspección Misionario nato del boicot Loca persistencia y opinión Diferencias entre un ganador Diferencias entre un ganador El que confía en sí mismo Se gana el mejor respeto No hablo del de la gente Más bien el de tu reflejo Los ojos más jugadores Están frente al espejo No te odies No te odies No te mire con rigor Aprende a recomponerte Para poder ver el dolor A sanar heridas Que acomplejan tu emoción Te dedicaste el tiempo necesario Pa' exprimirte Como sos Como sos Sí Como sos ¿Qué? Listen Sí 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 Me da igual Si pasaste las mil y una Me da igual Si viviste lo genial Y en tu sombra Me da igual Que sientas Que las pasaste todas Porque acá Lo que más importa Es que te levantes Y te potencias Con tu propia historia En el medio De ahí vamos Tiene que ser retórico Como lo usamos Esprimirle el juego De la plana Saber que después De un tormento Siempre está el día soleado La vida se da y se termina El día quiere condenar En esta corta vía Se pierde del goce De una superación amiga De una doctrina creativa Y te aprendí la sangre fría Rojo y Balboa Demostrando que no hay edad Que te reprima Porque la perseverancia Siempre te lleva A grandes ligas Las ganas se componen De una visión Con dirección a la cima No te escatimes amor No te escatimes amor Mi amor No escatimes tu locura Amate tanto Hasta ser tu primera persona Loba Amate tanto Hasta ser tu primera persona Loba Loba Loca Yeah Ponete tanto Querete tanto Hasta ser tu primera persona Loba El niño El niño nació de una flor Criendo saludando al sol Criendo saludando al sol Y entre nubes y tempestades enloqueció llorando amareció Que aunque duele, él ya sabe que sonríe y matará el dolor Voy con un marco de dirección a las estrellas Hecho de nubes y de sueños que en el viento de Hangueng ¡Alza rumba! ¡Tengo! Sonciendo por el parque y a diferencia del resto de la gente He estado mirando que su vida acaba Persiguiendo una meta imposible mientras su cuerpo se apaga No voy a permitir que nadie me diga lo que no puedo hacer Sonreír, porque sí, solo por placer Me levanto otra mañana pensando, la vida sigue La cosa es imposible hasta que alguien la consigue Si me divertí, aunque no pareciera contento, te divertí Lágrimas le están como dientos, atento en tinta Tanto movimiento que vive en ti Que da vida con tu cuerpo Y pienso que cada pensamiento con fuerza y con constancia Se hace en un ato al momento No te das cuenta de que quema hasta que estás ardiendo O diría el amor te mata, pero a fuego lento Bien, bro, mataría tus lamentos Y la tristeza es lo que mantiene con vida en los recuerdos Ves el mundo de fuera, pero de adentro De una bomba imaginaria donde nunca existió el tiempo Se hace en un ato al momento en la vida, pero te saca otra Logra completar la obra del hogar Corazón que cobra una lágrima por cada vez que el olor sobra ¿Dónde estabas tú cuando yo estaba en las mamorras? De 200 latidos por minuto, cara, me piden que corra Solo me queda buscar una maniobra y hacerlo rápido dado que el tiempo no me sobra Voy con un marco, dirección de la arena Hecho de nube y de sueño Y desde el viento el cangueño La forma de mirarme y de una manera La forma diferente de siempre Siguiendo por el parque La diferencia del reto de la gente Sentado mirando que su vida acaba Persiguiendo una muda imposible Mientras su cuerpo se ha apagado ¡Lanza! Malo de los nervios, mi cabeza no está sana Solo me queda cantar pa' dar valor a mi persona Dejo invierto escupiendo flema mientras bajo la persiana Me molesta pensar que me entiendo mejor a oscura Ni esa niña de ojos verdes me saca la pena Ni estas sonrisas tan verdaderas Sigo y medio en coma La ansiedad creció sola No fue el niño que exagera el problema No fue la droga el paso de las horas Tengo algo de que cuidar Como Adán de su costilla Y algo de arena en los huevos Como al salir de la playa Estamos pobres pero hay botella Tira pa' allá tirando de todo el equipo como canuta en Sevilla Me la suda lo que opina todo el que no me conoce Pregúntalo a quien lo hace, a ninguno le echo la fe Y eso que llevo la rabia guardada desde los doce Esperando mientras me duermo pa' ver si desaparece Pero na' que va El odio sigue por aquí esperando a que lo intente ahogar en un garito de Madrid Salir los fiendes no hace gracia la rutina pa' morir Nada bueno de lo que hago va destinado para mí Canto sobre lo mismo y no hago nada para cambiarlo con el blister y tres bases tristes encerrado en mi cuarto Me miro en el espejo y yo antes apuntaba alto Ahora con que empatices me da pa' seguir tirando La vida que llevo en la que ellos te fardan Pero yo tengo préstamos muy serios con el karma Fumando en la carretera en un coche sin largas La vida me folla para dormirse de espaldas Para dormirse de espaldas el puto flaco Las cuas de Yoda pa' quitaros todo Voy a morir solo, eso lo tengo claro Hay rotos pa'l descocido, no pa'l deshilado No me faltan vasos para ahogar las penas No me faltan cuero pa' sentirme amado Ahora con mis hermanos me despierto enjaleao' Cabreao' con la vida, el niño tira morao' Y pa' la moral de ayer no sé ni cuánto me he gastao' Tengo 90 fotos fumando parejo buen trao Crece en la fidelidad y en el amor parisino Pero has visto poner los puernos a tus mejores amigos Yo soy un descosío, mala persona, buen amigo Que te hace daño escribiendo si ella no duerme conmigo No me creo rollitos ni que me llevan de clica Marica, el pelico no da amigos y eso te los quita Buen largo y negrita de resaca Rayao' con el medio placa Porque mi bono no pica Pa' quitaros todo puta Encanto